Partido pendiente de la semana cuatro en Puebla, el equipo de pioneros de Querétaro visitando a los artilleros. Ambos equipos venían de conseguir su primer victoria de la temporada. En el primer cuarto, Enrique Jenny abría la pizarra con este gol de campo para poner al frente a la visita. La respuesta vino de inmediato por parte de artilleros. Ruiz en los controles, el pase con Humberto Noriega en el rápido adentro. Se iba a escapar más de cincuenta yardas. Y así el equipo de Puebla conseguía los seis puntos y le daba la vuelta al marcador para colocar el siete por tres. La velocidad de Noriega para conseguir la anotación. Todavía en acciones del primer cuarto, Gerardo Ramos buscaba por donde mandaba su pase. Aparecía Giovanni Gómez para llevárselo Boide y se acababa el peligro para el equipo de artilleros. Segundo cuarto, en zona roja, esta jugada resbalada con Juan Antonio Hernández. Y así artilleros ampliaba la ventaja para colocar el tres por catorce. No desaprovecharon estar en zona final el equipo de Puebla. Pioneros iba a responder. Ramos al aire, el pase completo. Jeremy Fagnan conseguía la anotación para el equipo de Querétaro. Y entonces se acercaba diez por catorce. Equipo de pioneros que ha mejorado poco a poco en la temporada. Y seguían metiéndose en el partido. Ramos ahora conectaba con Josep Acosta. Y le daban ya la vuelta al partido. Dieciséis por catorce. Iban a fallar el extra. Pero Querétaro ya confiado después de la victoria frente a Dinos. Estaba dando un buen juego allá en Puebla. Así se fueron al descanso en el tercer cuarto. Se cerraba la defensa del equipo de artilleros para impedir ese primero y diez. Más adelante venía Gabriela Mavisca para este gol de campo. Y así retomaban la ventaja. Dieciséis por diecisiete. El equipo de Puebla que también venía. Deben ser a Osos Toluca. Ruiz en los controles. Buscaba por dónde. Iba a hacer el esfuerzo para llegar a las diagonales. Sin embargo, se iba a quedar en la yarda uno. Tocando la puerta del equipo de Puebla. Cuarto periodo. Andrés Chío en los controles. La hacía personal. Y así el siete de artilleros conseguía la anotación. Se despegaban dieciséis por veinticuatro. El engaño hay en la carrera. Se la quedaba Chío. Y conseguía los seis puntos. Pero todavía el equipo de pioneros iba a pelear. Y pasaba esto. Historia pura. Enrique Yeni. Sesenta yardas totales en ese gol de campo. Hace un año impuso el récord con Osos Toluca de cincuenta y nueve yardas. Lo supera en este partido con sesenta yardas en ese gol de campo. Diecinueve veinticuatro. Últimos minutos. Ramos. El pase. Era interceptado. Aparecía Luis Daniel Rivera. Se acababa el peligro. Y se acababa también el partido para el equipo de pioneros. Que fue a pelear frente al equipo de Puebla. Pero no les alcanzó. Así que artilleros derrotó al equipo de pioneros veinticuatro por diecinueve. ¡Suscríbete al canal!